Buenas tardes, nosotros somos Tecolomburgs S.A.S. Esta empresa está conformada por los socios Esteban Cendales León, Eric Prieto y quien les habla, Rolando Garzón Otarora. ¿Qué es Tecolomburgs? Nosotros somos una empresa que nos enfocamos en renovar el concepto de hamburguesa, por lo que decidimos innovar utilizando ingredientes del territorio colombiano, como lo son el frijol, la papa criolla, la ternera, mariscos, los cuales son ingredientes que no se suelen ver en una hamburguesa y que, de cierta manera, los restaurantes de nuestro país no se enfocan tanto en hacerlos relevantes. Es por eso que nuestro principal objetivo es resaltar nuestra gastronomía como país y así poder llegar grande al exterior. Bueno, el costo variable por mes es el costo del activo de nuestra empresa, en este caso sería la hamburguesa. Para no tener pérdidas en nuestra empresa, pues tenemos que hacer una producción de unidades de 1.122 unidades para un costo costal de variable de 14.082.000 pesos. Los costos fijos por mes es aquel activo que es independiente de la producción de la empresa. En este caso sería el gasto personal, arrendamientos, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono de internet y gas. Nuestro capital de trabajo es a base de los costos variables mensuales y los costos fijos variables, los cuales nos dan un total de 24.679.917 pesos. Bueno, necesidades y requerimientos los dimos en dos tipos. Por una parte está la maquinaria, equipo y muebles, que para elaborar nuestro producto de primera mano necesitamos una estufa, parrillas, microondas, cuchillos y freidoras, cada uno con su respectiva cantidad y su respectivo valor unitario. El total de maquinaria y equipo nos daría un total de 7.057.900 pesos. Por otra parte, están los muebles y accesorios, que serían ya para decorar nuestro local y que se vea más agradable para los clientes. Para esto necesitaríamos mesas, sillas, televisores, lámparas y sofás, cada uno con su respectivo valor unitario y el valor total que daría esta parte sería de 10.890.400 pesos. Cotizaciones. Primero tenemos la estufa de vidrio templado, el cual nos da un valor de 1.357.900 la unidad. También una parrilla doble rectangular, el cual tiene un precio de 69.900. Un cuchillo de carne, el cual la unidad nos tendría un costo de 189.900. Y un microondas, el cual tendría un costo de 77.900. Tendríamos una fregidora de aire, la cual tendría un costo de 259.900. Una mesa auxiliar de bar, el cual tiene un costo de 89.900. Una silla de cooper, la cual tiene un precio de 159.900. Y un televisor de 55 pulgadas, el cual tiene un precio de 2.449.900. Una lámpara de techo, la cual tiene un precio de 278.900. Y un sofá, el cual nos costaría 539.900. Bueno, también las inversiones en obras físicas, que ya que queremos darle un nuevo vistazo a nuestra empresa, pues queremos darle una imagen más natural, más de nuestro país. Entonces queremos hacer varias remodelaciones en un local para que se vea estéticamente diferente a los demás. Y hay una inversión en el mercadeo. Ya esto de la pandemia, pues nos viene cambiando la mentalidad de las personas. Ahora la gente paga más pautas por internet como para subir seguidores y eso. Entonces queremos también invertir en eso un poquito más, porque pues también queremos inspeccionar el ámbito de los domicilios y eso. Entonces queremos meter las páginas web, las redes sociales, la valla publicitaria y los volantes, que es como lo más comprensible. En las remodelaciones del local, o sea, las inversiones en obras físicas, pues se nos van a 8 millones de pesos. Y en inversiones de mercado serían 16.750.000 pesos. Y ya como síntesis de nuestro presupuesto, tendríamos que para el dinero de máquina y equipo, tenemos un presupuesto de 10.890.400. Para obras físicas, tenemos un aproximado de 8 millones. Los costos, nuestros costos fijos a pagar por mes serían de 10.598.817. Los costos variables por mes serían 14.081.100 pesos. Y nuestro capital de trabajo sería 24.679.917. El presupuesto que tenemos para el mercadeo sería de 16.750.000 aproximadamente. Y para la materia prima, producto, maquinaria y herramienta, tendríamos un presupuesto de 7.057.900. Y todo esto daría para un total de costos del proyecto de 92.058.134 aproximadamente. Y ya esta sería toda nuestra presentación. Muchas gracias por prestar atención. Gracias. 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 Gracias.